Punga Ay, bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra Ronnie Beres Con una negra Ronnie Beres Que se levante la polleria Que se levante la polleria Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Con una negra Ronnie Beres Con una negra Ronnie Beres Que se levante la polleria Que se levante la polleria Con una negra Ronnie Beres Que se levante la polleria Que se levante la polleria Con el imperio de la cumbia Con el imperio de la cumbia Opa Bye Que se levante la polleria B한� расcripwill a meer magra Que se levante la polleria Con la igra La polleria Con una ngra Bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra Ronnie Belas Con una negra Ronnie Belas Que se levanta la pollera Que se levanta la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Con una negra Ronnie Belas Con una negra Ronnie Belas Que se levanta la pollera Que se levanta la pollera Con una negra Ronnie Belas Con una negra Ronnie Belas Que se levanta la pollera Que se levanta la pollera Que se levanta la pollera Gracias por ver el video